Hola chicos, soy LadyBros y esto es JukeGames.tv, el portal para verdaderos gamers. Chicos, hoy un día más vamos a estar jugando a Counter-Strike Global Offensive, ese juego que tanto os mola y en el que me estoy entrenando. Tengo la voz un poquito ronca hoy, pero bueno, no pasa nada, porque lo importante es el juego. ¿Vale? Recordad chicos que estamos en Twitter con el hashtag Youtubers y además yo tengo mi propia cuenta de LadyBros, que es arroba broslady para todos aquellos que me queráis ayudar, como ya hay muchos que me ayudan. Y bueno chicos, recordad que seguimos en YouTube en el canal JukeGames.tv. Así que sin enrollarme mucho más, comenzamos el juego, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos, vamos a buscar una partidilla en grupo de reservas, ¿vale? Ya sabéis que yo como siempre me apunto aquí mis mapas y mis cosas. Bueno, estamos yendo hacia el mapa Italy. Es un mapa que no me disgusta, lo que pasa es que se me da regular. Bueno, ha habido de todo, ¿vale? He tenido partidas muy buenas y partidas peores con el Italy, pero bueno. Eso es como todo, ya no puedes prejuzgar un mapa porque una vez se te haya dado mal realmente. Creo que ya la partida ya ha empezado. Efectivamente, me voy con los anti. Y me voy a pillar... Voy a estar probando un ratito con la Desert Eagle, ¿vale? Vale. Sí. Bueno. Hoy no estoy como para Desert Eagle, así que me voy a ir con las famas. Que es la que siempre... La que se me da guay. Me han dicho que si... Que si mato gallinas, tengo puntos. Bueno. Bueno, chicos, me habéis estado dando consejillos que me han servido mucho. Sobre cuáles son las mejores armas. Más... ¿Cómo debo disparar? ¿A qué? A ver, un enemigo. Este tío tiene una super risk y yo hoy tengo una super parra. Que significa... Que no voy a dar pie con bola. Vale. Tal vez me molaría... Que me dijerais... Bueno, ya se me ha ido, ¿vale? Ahora me acordaré. Bueno, chicos. Os quiero aclarar, ¿vale? Para aquel que me ha criticado... Y que no me mola que critiquéis sin saber. Cuando... Cuando yo digo en aquel vídeo que Bot es la máquina... Es uno... Es una de las primeras veces... O si no, la primera que jugaba Counter. ¿Vale? Entonces... Os pido que tengáis un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que sois muy pros. Sois muy buenos. Sois muy, muy buenos. Y... Y yo llevo poco tiempo jugando. Entonces... Os pido un poquito de paciencia, ¿vale? Que yo sé que cuando uno sabe mucho de una cosa y otro... Otro... Y otro sabe tanto, pues... Pues al final pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, chicos. Para todos aquellos que me ayudáis, mil gracias. Porque sé que tenéis ahí una concentración y dedicación conmigo importante. Y a los que me criticáis, pues también gracias. Porque bueno... Está bien que habléis. Eso significa que os gustan los vídeos. Así que bueno, chicos. Ya sabéis. Darme consejillos... Para que no juegue tan mal. A través de Broslady en Twitter y en U-Games. Me está yendo fatal la conexión, como veis. No se me ubica el personajillo este. A ver si ahora... No. Me está yendo la conexión a trompicones. Bueno, otro súper consejo que me habéis dado es el de agacharme. No sé por qué. Si yo estaba agachado y él no, no le he matado. Pero bueno. Ya sabéis que en el juego... Hay veces que... Que hay cosas incomprensibles, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Bueno, también me gustaría que me ayudarais a como saber usar bien... Una WP. Porque... Sé que... Sé que se os da... Un mewai a mucha gente. Visto esta que me han matado... Con un solo disparo. Y me molaría... Pues que me dirais a lo mejor unas clasecillas de cómo usarla, ¿vale? Me está yendo regular, como veis. No se ubica mi amigo. A ver si ahora al cambiar de mapa... Nada. Bueno. Se me va a regular, mira, ¿veis? Va adelante y atrás, adelante y atrás. Dios. Me ha costado. Bueno, parece que ahora va reviviendo, ¿no? Madre mía. Uy. Me he quedado ahí sin saber lo que pasaba. Bueno. Han ganado los Terro. Y yo no es que precisamente haya hecho una de mis mejores partidas. Se me ha dado bastante mal. Voy a votar para Vértigo. Que es una pantalla que me mola bastante. Bueno, Vértigo, Office... Vértigo y Office, Italy. Este no me disgusta. Son mapas que me molan bastante. Y Aztec, pues, sin más, la verdad. Pero bueno. Vamos con ello, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Bueno, chicos, recordad que estamos en Twitter con el hashtag Qtubers. A mí me podéis escribir a través de Lady Bros. De Bros Lady, ¿vale? Bueno, Italy más Aztec. A ver. Me voy con los Terro. Para combinar, ¿vale? Espero que ahora me vaya bien la Conex. Porque... No mola que estar ahí jodido. Vale. Pues la Conex no ha mejorado en absoluto. Como podéis ver, se le va la olla al ratón completamente. Y esto no es cosa del ratón porque... Mis jefes me miran el ordenador muy a menudo y está perfecto. Perfectamente. Ese es el tipo de armas que yo llamo armas silenciosas. ¡Hala! 16 puntos. Tengo una P90, ¿vale? Me ha aconsejado un chico... Ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Con el cuchillo. Me ha aconsejado que la P90 es un buen arma. Bueno, pues voy a hacerte caso, ¿vale, amigo? Y si me estás viendo, pues te mando un saludo. Muchas gracias por los consejos que me dais. Que me llegan al alma. Porque gracias a vosotros estamos aquí, ¿vale? Y bueno, un poco... También es bonito que nos veáis mejorar, aprender... Cómo empezamos siendo... Siendo unas verdaderas paquetes. Ahora que, bueno... Bueno, como veis la conexión me está fallando, chicos. Vale. Si hubiese tenido la conexión bien, no me hubiese pasado eso. No es por poner excusas, pero es la verdad. Estos son mis colegas, ¿verdad? Vale, también me habéis recomendado... Que he estado leyendo vuestros consejillos esta mañana... Que es mejor recargar en parado en vez de en movimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos matado o no? ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! Se le está yendo la olla, ¿eh? Y tengo una Glock 18. Que no sé ni qué arma es. ¡Uf! Una mierda. Bueno, no sé qué está pasando ahora mismo. Pero no me deja cambiar de arma. Y apenas me deja avanzar. Bueno, este mapa tiene su aquel. O sea, es lo de siempre, ¿no? En plan... Los gráficos molan que te cagas. Parece que estás de verdad en... En la era azteca. Aquí le han dado buena caña a un terror. A un antiterro. Bueno, está... Está... Este arma es una mierda. Yo estaba probando con P90. Le mato, pero no sé por qué le mato. Porque me va a fatal, como podéis ver. Voy a recargar. Voy a recargar. Sí. ¿Veis? Esto me pasa por recargar al aire libre. Siguiente consejo. Recargar escondido. Igual me iré a mejor. Uf. Este tío tiene un arma inaudita. Inhospita. Muy chula, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Creo que nos vamos a... A loguear out, chicos. Porque me estoy poniendo muy nerviosa al ver que esto no funciona bien. Voy a seguir con mi ordenador a ver si puedo entrenar un poquito, ¿vale? Y resuelvo el problema y ya. De todos modos, hemos estado jugando un rato, ¿verdad? Bueno, hemos estado jugando un buen ratito. Vamos a ver si a lo mejor ha sido la última actualización de Steam o qué sé yo. No lo sabemos en cualquier caso, ¿vale? Bueno, chicos. Hemos estado jugando a Counter-Strike Global Offensive. Fue un superjuego que nos mola muchísimo a todos, en especial a mí. No puedo continuar la partida porque estoy con baja conexión, pero aún así me ha servido para comprobar algunos de vuestros consejos que me habéis enviado a través de Twitter con el hashtag YouTubers y a mí personalmente a través de Broslady. También he leído vuestros consejos en el canal de YouTube, yougames.tv. Y bueno, ya me habéis estado aconsejando y he estado aplicando un poquito lo nuevo, ¿vale? Así que sin enrollarme mucho más, voy a ver si soluciono mi problemilla y nos vemos el próximo episodio. Un beso fuerte.